Bueno, saliendo de la iglesia, hay una persona con algún problema y con toda su pez. Se camina alrededor, o por dentro se puede llegar también. También del lado de Calzada de los Misterios, la esquina con Raijuan de Sumárraga, ahí están las bendiciones. Siempre a partir de las 10 de la mañana, hay quien bendiga. Aquí, me va a tocar exclusivo. Buenos días. Buenos días, Dios. ¿De dónde puedo tomar tantita agua para que me la bendiga? Tome la de la llave y yo se la bendigo aquí. Ok. Sí, no va a poder grabar. Gracias.